¿Veis? Que ya está de nosotros, José Calabonjale de Sabalera Y un homenaje es el río de la Murva ¿Vale? A mi gente De un pueblo con dolor Primero fue Pitico y sus muchachos Un chino con su gran inspiración El pobrerío rodea a los tablados Es chino mía Un chino con su gran inspiración El pobrerío rodea a los tablados Es chino mía Y en toda la canción El pobrerío rodea a los tablados Es chino mía Y en toda la canción El pueblo con su gran inspiración El pueblo con su gran inspiración Los chiquilleros por el tanto dinero, de la la flor, al barrio que se va. Bueno, que rilo, con todos los caballeros, la gente que ha dado, es que está bajo el sol. Que de su lucha, de España y de Tabajo, esta policia olvida, de la visión. Que de su lucha, de España y de Tabajo, esta policia olvida, de la visión. Que de su lucha, de España y de Tabajo, esta policia olvida, de la visión. Que de su lucha, de España y de Tabajo, esta a policia olvida, de la visión. Sentalos al cordón y el đó de laềnida. Al corazón, a la de un árbol corazón, mi corazón pasará, porque no ya no haré, la verdadera, tu sueño con dolor, dime lo que es que pico en su corazón. Un chino con su gran inspiración, el pobrerío Rodríguez. Un chino con su gran inspiración, el pobrerío rodea a los ganadores.